Hoy os traigo la vitamina C de Universekin, nuestros sérum personalizados y la cajita de vitamina C que creo recordar que me dijeron desde Universekin que yo me empollo esto antes de hacerlo, que es un 15% de concentración me va a servir la cajita para enseñaros las funciones de la vitamina C porque estos colores que utiliza Universekin, que alguna vez os lo he dicho que alguna vez son muy didácticos y a mi me sirven la verdad mirad, el color amarillito quiere decir que es antioxidante o sea, ideal usarlo de día para complementar la protección el color rosita quiere decir que es estimulante del colágeno todas queremos eso, no queremos perder colágeno, queremos perder lo mínimo el color marroncito quiere decir que sirve para aclarar las manchas por tanto, la vitamina C no da manchas las quita, que no se os olvide chicos el color gris quiere decir que es un poquito esfoliante por eso hay algunas pieles que no toleran la vitamina C quizás por eso hay esa creencia del tema manchas pero vamos, que es que su función esfoliante es muy leve entonces yo lo mando de día y otra cosa que me encanta tiene función antiinflamatoria la función roja es súper importante casi todas las pieles tienen un poquito de inflamación y la piel envejece por la vía de la inflamación que eso os lo cuento muchas veces con el tema de la alimentación entonces me interesa mucho que sea antiinflamatoria y por último, la azul quiere decir que es un poquito hidratante o sea, alucinad con las defunciones que tiene la vitamina C ¿por qué pensáis que no os gusta tanto los dermatólogos? lo que no es alleged que es un poquito más